Amigos, les quiero presumir un regalo que me hicieron ayer, que está de verdad increíble. Vean, es un dibujo con todos, algunos de los perritos que hemos rescatado. Coco Maya, Dani Eva, Rey, Mila, Jager Lolo, Lola, Lisa, Esperanza. Lisa fue el halcón con la roja que agarramos, Hachico, Nani, Amor, Río. Guau, está súper padre y me lo hizo un niño que se llama Iker Hablando. Los invito para que vayan a su canal, está muy padre, dice con mucho cariño y admiración. Neta, gracias. Y el que también me gustó mucho, que también me lo dio él, bueno, aparte de la cadenita que tiene una T, es que me hizo al Capitán Tavo. Se la súper rifó, me encantó. Me gusta, eh, like si les gusta, bueno, like y comentario y lo que sea de si les gusta el Capitán Tavo. Y acá me dejó unas palabras muy bonitas que aquí se las voy a dejar. Bellísimas y caballeros, no me quiero ir de la Ciudad de México, estoy muy a gusto aquí, no quiero regresar a Tijuana, por favor, alguien, déjeme aquí, por favor. Quiero que me secuestre, me quedo aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, ni hablar, vamos a darle a tu sal, vienen cosas interesantes, sí. Yo me acuerdo que yo siempre le reclamé a mi papá y a mi mamá que, ¿por qué mis hermanos, sus caritas bonitas, no? Y la mía, blanca, ni se ve la foto. Ahí se ve el favoritismo, eh, ahí se ve el favoritismo. Bellísimas y caballeros, aquí ya aterrizando nuestra hermosísima Tijuana y de verdad, gracias porque el video del delincuente con el Malkri ya lleva más de medio millón de reproducciones en cuatro horas, entonces va súper bien. Gracias, gracias, gracias por eso, está cool. Y ustedes díganme si quieren que saquemos la canción completa, pero tienen que ir a reventar ese botón de likes, porque tenemos una meta, ojalá y la cumplamos, ojalá y se llegue, ¿no? Así que por mientras estoy muy motivado, eh, gracias. Voy a pensar en otro video, ya sé que tengo en mente. Bellísimas, caballeros, después de como mil años ya vine al cine. Les voy a ser muy honestos, me estoy quedando dormido. Pero pues, el santuario es lo máximo. Artístico, películas, proyección. Voy a estar yo pronto en una de estas, pero no quedarme dormido ahora. Así que voy a ver la película de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt. Leonardo DiCaprio es mi inspiración, es mi actor favorito y tengo que venir a apoyarlo. No puedo fallarle, jamás. Cada vez que me hago una caracterización o algo, pues es precisamente para salir, ¿no? De mi persona y ser un personaje, ¿no? Cuando ya sea que me vista de así de cholo, o cuando me vestí de albañil, este, vagabundo, pues es como para darle más carnita, ¿no? Salir de mí mismo. Siempre dicen, ay, que sobreactuado, ay, que no sé qué, ay, que te metes mucho en tu papel. Pues a huevo que me metes en mi papel, pues de eso se trata, ¿no? ¿De qué me sirve estar caracterizado y estar acá haciendo con la misma actitud de siempre? Pues no sé, pero, este, digan lo que digan, yo estoy súper contento porque son los videos que más visitas tienen donde me caracterizo. Así que ya tú sabes, vamos.